Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal AestheticLack. Si nuestro contenido te gusta, suscríbete vaya, que nos ayudas muchísimo cuando lo haces. En este vídeo, hablaremos sobre uno de los temas más populares en el mundo del fitness, el entrenamiento HIIT. Te explicaremos cómo surgió, cómo se hace y te proporcionaremos algunos datos interesantes sobre esta forma de entrenamiento. Así que si estás interesado en mejorar tu forma física y perder peso, sigue viendo este vídeo. Historia del entrenamiento HIIT ¿Sabías que el entrenamiento HIIT fue desarrollado por primera vez por un entrenador de atletismo llamado Voldemar Herkler en la década de 1970? Herkler buscaba una forma más efectiva de entrenar a los corredores de fondo y creó un método que consistía en intervalos cortos de alta intensidad seguidos de periodos de descanso activo. Este método se ha convertido en lo que hoy conocemos como entrenamiento HIIT. ¿Cómo es el entrenamiento HIIT? El entrenamiento HIIT implica alternar entre periodos cortos de actividad de alta intensidad y periodos de descanso o actividad de baja intensidad. El objetivo es elevar la frecuencia cardíaca y mantenerla elevada durante el mayor tiempo posible. Aquí tienes un ejemplo de un entrenamiento HIIT que puedes hacer en casa. Calentamiento de 5 minutos, correr en el lugar o saltar la cuerda. Intervalo de alta intensidad, hacer saltos en caja durante 30 segundos. Periodo de descanso, caminar en el lugar durante 30 segundos. Repetir el intervalo de alta intensidad y el periodo de descanso durante 20 minutos. Enfriamiento, estirar durante 5 minutos. Estos son algunos datos interesantes sobre el entrenamiento. Un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin encontró que el entrenamiento HIIT puede quemar hasta un 25% más de calorías que el entrenamiento cardiovascular tradicional. Otro estudio demostró que el entrenamiento HIIT puede aumentar la tasa metabólica hasta 24 horas después del entrenamiento, lo que significa que seguirás quemando calorías después de haber terminado el entrenamiento. El entrenamiento HIIT también puede mejorar la salud del corazón al reducir la presión arterial y mejorar la función arterial. Como puedes ver, el entrenamiento HIIT es una forma eficaz de mejorar la forma física y perder peso. Si quieres más información sobre este y otros temas de fitness, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Además, nos encantaría saber tus experiencias y tus comentarios sobre el entrenamiento HIIT, así que déjanos un comentario debajo y no te olvides de darle like y compartir este vídeo con tus amigos. En resumen, el entrenamiento HIIT es una forma efectiva de mejorar la forma física, perder peso y mejorar la salud del corazón. Ahora que sabes cómo surgió, cómo se hace y algunos datos interesantes sobre esta forma de entrenamiento, esperamos que puedas incorporar el entrenamiento HIIT en tu rutina de fitness. En nuestro canal, nos encanta proporcionar información útil y basada en datos científicos para ayudarte a lograr tus objetivos de fitness. Así que si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Subimos vídeos de lunes a viernes. ¡Mantente a este TIC!